¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 9 de la clase de fe real titulada El Chisme y la Gracia. Mi opinión, David y Raquel están teniendo una acalorada discusión, sentados en una mesa del comedor escolar. El lugar está semivacío porque es temprano y aún no han llegado muchas personas a almorzar. Nosotros estamos allí y somos testigos del problema. Nos quedamos sorprendidos porque ante todo el mundo ellos forman parte de una pareja perfecta y pensábamos que seguirían juntos para siempre. El resto del día se los ve a ambos medio llorosos, no se hablan y tampoco hablan mucho con los demás. Además, nosotros somos los únicos que sabemos lo que ha pasado y varias personas se han acercado a preguntarnos si saben qué es lo que pasa, bajo qué criterio, utilizado, qué información podemos compartir y si hay algo para contar, ¿con quién lo compartiríamos? ¿Qué efecto tendrán nuestras acciones sobre esta situación específica? ¿Qué tratan de decirnos? Si no tienes nada bueno que decir sobre otra persona, ven y siéntate a mi lado. Alice Russellberg. ¿Y entonces, alguna vez hemos pisado un tubo de pasta mental y regado todo su contenido en el piso? Los que hemos vivido esa experiencia sabemos bien la suciedad y el desorden que puede producir. Algo similar ocurre cuando comenzamos a propagar un chisme. Así como es imposible volver a meter la pasta dentro del tubo, tampoco podemos echar para atrás nuestras palabras. Muchas veces el daño que causamos es irreversible. Pensemos un poco en esto. Si un compañero de clase quiere hablarnos de alguien y nosotros le pedimos que por favor no hable de esa persona a sus espaldas, estamos dando a entender que somos una persona íntegra en quien se puede confiar. Pero esta no es una tarea que podamos asumir solos. Vamos a necesitar ayuda sobrenatural de parte de Dios. Tenemos que pedirle que guarde continuamente nuestra lengua y mantenga nuestra boca llena de gracia. ¿Pero qué dice Dios? Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Salmo 141.3 Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Proverbios 26, versículo 22 No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Éxodo capítulo 23, versículo 1 El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con la gente chismosa. Proverbios capítulo 20, versículo 19 El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. Proverbios 16, 28 ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal. Y nunca digas mentiras tus labios. Salmo 34, versículo 11 y 12 ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué estamos hablando tanto del chisme como de las palabras? Porque muchas personas llegan a la edad adulta y aún no se han dado cuenta o no entienden el poder que tienen detrás de sus dientes. Esta etapa de exploración y descubrimiento de nuestra identidad se nos hará mucho más fácil si evitamos involucrarnos en conversaciones en las que hacemos daño a otras personas y al mismo tiempo a nosotros mismos. Toda escuela, iglesia y lugar tiene sus propios chismosos. Las personas no se sienten cómodas alrededor de los chismosos porque no quieren ser la próxima comidilla del pueblo. Como agentes del reino de Dios es preciso que seamos personas con quienes los demás se sientan cómodos. Si otros necesitan ayuda, consejo o palabras de ánimo, sería bueno que sepan que pueden acudir confiados a nosotros para recibir una perspectiva cristiana, en vez de temer que vayamos a contar sus problemas a los demás. La confianza, la gracia y el amor pueden ser herramientas maravillosas para reclutar a otras personas para el reino. ¿Cómo funciona? Recordemos alguna ocasión en que otra persona haya dicho algo de nosotros que nos hizo sentir mal. Después recordemos algún momento en que se haya dicho algo bueno de nosotros que nos hizo sentir bien. Escribamos a continuación de cada una de estas experiencias. Analizando. Primero, si lo que se dijo era verdad o falso. Segundo, cómo nos hizo sentir. Tercero, cuánto tiempo estuvimos pensando en ello. Cuarto, qué repercusiones tuvo en nuestra vida o en la vida de los demás. Después de haber analizado estas experiencias, encomendemos nuestros pensamientos y palabras a Dios, buscando y repitiendo. Salmo 141.3 y Salmo 19.14. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!